Aún cuando ya pasaron las elecciones, siguen habiendo denuncias y nosotros procuramos no meternos. La instrucción que dimos es que no se utilizara al gobierno, como era la costumbre, para perseguir a nadie, para descalificar a nadie. Y en efecto, vinieron a plantearme antes de la elección de que se le diera curso a investigaciones en contra de candidatos y planteé que no, que presentaran sus denuncias ante la fiscalía. Y yo no digo mentiras, porque lo que querían era que descontáramos, así como lo hacían los conservadores, que antes de la elección se descalificara. Esto me lo vinieron a plantear de varios estados, de todos, incluso de todos los partidos, sí para que quede claro. Me lo plantearon de Campeche, me lo plantearon de Nuevo León, me lo plantearon de San Luis Potosí, de los que me acuerdo, de todos. Y dije no, porque no somos iguales. Y ya que el fiscal resuelva, porque no vamos nosotros a hacer lo mismo. Todos estos casos, que los ventilen en la fiscalía. Pero nosotros tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política. Hasta en el caso de Tamaulipas, que llegaron a pensar que era una orden de persecución de parte del presidente. No, esa fue una denuncia de la fiscalía. Ya cuando sale la denuncia de la fiscalía y se conocen de solicitudes del gobierno estadounidense de investigación al señor Cabeza de Vaca, pues ya se da a conocer porque tampoco vamos a quedar como tapadera. Molesta mucho el que detienen a alguien en Estados Unidos y que decía la gente con razón, ¿por qué los detienen allá y por qué aquí no? Entonces, es distinto. Nosotros no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza. Nosotros vamos a hacer historia, estamos haciendo historia. Y eso es lo que nos importa.